CUPIDO EN NAVIDAD Desde que era un niño, siempre me sentí rechazado e inseguro de mí mismo. Que aprender a conducir, el acné, lavar la ropa, ir a la escuela, era insoportable. Porque yo estaba incompleto. Hasta que conocí a Linda. Y ahora que la tengo en mi vida, ya no quiero alejarme de ella. Soy muy afortunado. Te amo. También te amo. Ah, y sin olvidar la razón por la que estamos aquí, y esa es nuestra amiga Maggie. Así es. Y ella nos presentó. Gracias, Maggie. Gracias. Salud. Por Maggie. ¡Excelente! ¡Excelente! Todo esto es gracias a ti. Estoy tan feliz de que funcionara. Vendrás a la boda, ¿cierto? Claro, por supuesto. Oye, Linda, necesitamos una foto. Maggie, ¿nos la tomas? Sí, con gusto. Bien, gracias. Ah, muy bien. ¿Listos? Uno, dos, tres. No me digas. Otra pareja feliz. Sí, fui a su fiesta de compromiso anoche. Ojalá pudieran casarse en Navidad. Es poco tiempo para planearlo, pero sería romántico. Por favor, esto no es una victoria. Solo es adivinar por suerte. No, digas suerte, ¿sí? No tienes este historial por un poco de suerte. Y aún así no veo tu foto allá arriba. Eso es porque estoy muy ocupada ayudando a otros a encontrar el amor. Seguro. ¿Y cómo conoces a tanta gente? Tengo mis contactos. Maggie. Ah, voy. Bueno, al fin terminé la edición del manuscrito de Willington Heights. ¿El libro tres? Ajá. Dale me tendrá un bosquejo del libro cuatro para fin de mes. Entre tú y yo creo que necesitará un descanso. ¿No lo quieren todos? Supe que pronto firmaremos con un nuevo autor y creo que te lo asignaré. Está bien. Sí, me encargo de uno más. Bien, tendré más detalles cuando esté terminado. Genial. Ay. ¿Qué? Fiesta navideña de la compañía. Ah, ¿cierto? ¿Cuándo será? El 20. Odio esto. ¿De verdad? Pensé que la esperaban con ansias. Créeme, comparada con las compañías para las que he trabajado, esta es de lo mejor. En la superficie quizás, pero odio tener que traer pareja. No necesitas traer pareja. Notan cuando no lo hago. Esa conversación incómoda cuando presentan a sus citas y miran a su alrededor como, oye, ¿dónde está tu cita? El año pasado fui con mi hermano. Eso no ayudó para nada. Ah. Podría presentarte a alguien. ¿Aparentar? Eso es peor. No, en serio. Se ha convertido en mi pasatiempo. Acabo de emparejar a dos amigos. Se van a casar. Y a principio de año fue Ali de recepción y antes de eso fue Stuart de la sala de correos. Y también emparejé a un vecino con la hija del vicepresidente de No Ficción. ¿De verdad? ¿La hija de Bruce? Sí. Y ella fue muy difícil, pero lo logré. Eso no importa. Disculpa, Amanda. Oye, tengo un par de preguntas sobre el informe de gastos. ¿Qué necesitas? Siéntate. Bueno, justo esto. Cena para limpiar asperezas con tía Greensboro. ¿Sabes qué? Sí, hazlo. ¿Y este otro? Regalos de la compañía para los autores de ficción. Espera, espera. ¿Quieres que te busque pareja para la fiesta? Sí. ¿Y este? Y por favor, lo que sea que hagas, que yo no sufra. Ah, sí. Claro, por supuesto. Eso no lo recuerdo. ¿No tienes nota sobre esto? ¿O no puedes llamar? Está bien. Ya pensaré en algo. Gracias. Bien. Oh, oh. ¿Qué? Vas a odiarlo. Vas a odiarlo. Lo voy a resistir. Amanda quiere que le busque una cita para la fiesta de Navidad. ¿No has cumplido con tu cuota del año? No, nunca puedes tener suficiente. Ah, tú exageras. ¿Podrás encontrarle un alma gemela para Navidad? Tal vez. ¿Quieres apostar? No, no, no. Y escucha, no necesito tus vibraciones negativas en esto. Ay, no tengo idea de qué regalarle a mamá y papá este año. Papá quiere pantuflas, nada de libros y que seamos buenos. Dice eso todos los años, Nicole. ¿Cuándo se dará cuenta que somos adultos? Nunca. Andrew y yo nos aferramos a eso por nuestros hijos. ¿Ah, sí? ¿Ellos qué van a querer? Sawyer quiere juegos de mesa y Tammy quiere figuras de acción de superhéroes. ¿Alguna pista para mamá? Ay, dice que quiere una camilla de masajes. Ah, sí. Bueno, seguro nunca lo usará. Entonces compraré ese. No me importa si no lo usa mientras tenga algo de su lista. Genial. ¿Quieres que me ponga creativa? Sí. Eres buena. Claro. Está bien, ayúdame a pensar en algo. Ay, te acabo de dar muchas ideas. No, 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 no. No estoy hablando de regalos. Hablo de hombres. Trato de encontrar una cita para mi jefa para la fiesta de Navidad. No sé. Vamos, enlista a todos los amigos que tenemos. Es más, incluye conocidos. Toby. ¿Toby? Ah, ¿el asistente dental de la oficina de Andrew? Sí. Andrew cree que es bueno trabajando. Mmm. Bueno, supongo que estaba pensando en alguien, no sé, más distinguido y estable. ¿Quieres ganar puntos con tu jefa? No, para nada. Ella es muy buena persona. De acuerdo, que sea mi jefa no es un factor. Sigue, ¿a quién más conocemos? ¿Quién? Ah, Marvin. Tiene un café a la vuelta de la esquina. Ah, sí, te encanta ese lugar. Sí. ¿Lo conoces tan bien? Claro, es tan dulce. Está divorciado, pero es un gran hombre. ¿Te das cuenta que te obsesiona emparejar a otras personas, pero nunca te enamoras? Bueno, no desde Jackson. Oye, no, no, no lo hagas. No digas su nombre. ¿De acuerdo? Ah, espera. Tengo que irme. Mmm. Oye, ¿quieres que busque algo para papá? Sí, claro. ¿Y me dices qué le compraste? Bueno. Gracias. Nos vemos. Editorial Red Lake. Ah, oye, ¿escuchaste? El libro de Navidad que diseñé es un éxito, y el digital también. Y todo gracias al diseño de tu portada. ¿No tiene nada que ver con lo que escribió el autor? Solo digo. Ajá. Siento algo de orgullo aquí. Bueno, eso es genial. Ah, Amanda te está buscando. Probablemente para que puedan planificar su futuro romántico. Ya voy. Creo que estarás contento con el editor. Ah, aquí está ella. Maggie, me gustaría presentarte a Jackson Jones. ¿Has oído hablar de él? Hola. Hola. Jackson ha estado buscando un cambio de editorial y estamos encantados de que nos eligiera. Será su editora. Ah, eso es una gran noticia. Sí, lo es. Encantado de conocerte. Sí, es un placer conocerle también. He oído mucho sobre usted. Y... Bien. Espero escuchar pronto acerca de su próximo libro. Justo ahora tengo tiempo. ¿Ahora mismo? Bien, seguro. Sí, iré a ver si la sala de conferencias está disponible. Estupendo. Estupendo. Esto es genial. Perfecto. ¿Qué ocurre? Nada, nada. Vaya, casi te creo. Jackson Jones. Pensé que era él. Nunca se sabe por qué la foto de la portada siempre es demasiado glamurosa para ser reconocible o está en blanco y negro. Bueno, él es mi nuevo autor, así que ahí está. ¡Qué suerte! Realmente no. ¿Por qué? Casi nos casamos. Señor Jones, tome asiento. Así que... Ha pasado mucho tiempo. Es bueno verte. Sí. Sí. Te ves bien. Gracias. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal si hablamos de usted? Muy bien. ¿Qué quiere hacer a continuación? Ah... Bueno, estoy un poco cansado de los misterios y los thrillers que escribo. De acuerdo. Así que quiero incursionar en otros géneros. Arriesgado. No significa que dejaré de hacer felices a mis lectores, pero me gané el derecho de hacer lo que quiero. Está bien, sí. Bueno, tendré que decirle eso a Amanda y tal vez a alguien más. ¿Para qué? Ah, usted sabe. No conozco los términos de su contrato, pero imagino que es bastante lucrativo en Editorial Red Lake. Así es. Creo que querrán, no sé, asegurarse de recuperar lo que sea que le estén pagando. ¿Y escribir en otro género lo pone en peligro? Ah, es por precaución. Es por eso que estaba en busca de otras editoriales. ¿Qué? Bueno, solo me preguntaba, ¿no les gustó lo del nuevo género? No, eso no es por lo que me fui. ¿Podrías dejar de escribir por un segundo? Es una reunión. Es mi trabajo. Sí, pero no has... ¿Por qué no analizo un poco más lo que haré? ¿Cómo puedo contactarte? Sí, claro. Aquí tiene. Gracias. Mi información. Genial. Bien, fue bueno volverte a ver. Sí. ¿Sabes? Me preguntaba cómo sería encontrarte de nuevo. Y tengo que admitir que... es tan incómodo como imaginaba. Sí, ya nos lo quitamos de encima. Mejor nos enfocamos al trabajo. Suena bien. Parece agradable. Es tu tipo, ¿verdad? No, no. Entonces, ¿qué pasa entre ustedes? Nada. Supongo que no. ¿Cuándo te comprometiste? Ah, fue en mi segundo año de universidad. ¿Era un idiota o algo así? Es complicado. ¿Por qué no te casaste con él? Había tantos obstáculos. ¿De acuerdo? ¿Como qué? Para empezar, conseguí la beca para Oxford y tenía muchas ganas de tomarla. Y él se molestó, así que terminamos y, bueno, todo eso. Sí. Sí, no estaba destinado a ser. Y... Luego fueron mis padres. No, en realidad toda mi familia. Tenían, obviamente, problemas con sus aspiraciones de convertirse en autor. Eso es gracioso, considerando... Sí, estaba la cuestión de la edad y las cuestiones de Las Vegas. Éramos demasiado jóvenes para el amor. ¿Como Romeo y Julieta? O Bella y Edward. Daenerys y Jon Snow. Espera. Exceptuando que todas las parejas que mencionaste estaban enamoradas. Como Sansón y Dalila. Bingo. ¡Maggie! ¿Qué está haciendo aquí? Te estaba esperando. ¿Por qué? Bueno, quiero hablar de... Escucha, si vamos a trabajar juntos, no puede ser así. No sé a qué se refiere. Sí lo sabes. Pero no lo estamos manejando bien y, si no lo abordamos, empeorará. Mire, señor Jones, realmente aprecio... ¡Eso! ¿Señor Jones? Por favor. Jackson, no puedo fingir que no es extraño. Bien, pues admitamos que es extraño. No sé cómo es eso mejor. Bueno, ya somos mayores. Podemos decir que el pasado está en el pasado y seguir adelante. Creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo creo que podríamos intentarlo. ¿Tú qué dices? ¿Empezamos de nuevo? De acuerdo. Bien. Entonces, ¿por qué no intentamos todo de nuevo otro día? Traeré mis notas de la historia y las revisaremos. Sí, está bien. ¿Qué tal mañana? Ah, sí, de acuerdo. Nos vemos. Puede ser. Bueno. Opciones de pareja... para Amanda. Alán. ¿Quién más? ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! Hola, Amanda. Hola, ¿harás bicicleta hoy? No, me iba a quedar a correr, pero esperaba encontrarte porque tengo una lista de 11 personas que serían geniales para ti. ¿11? Sí. No tendré tiempo de conocer a tantos chicos antes de Navidad. Bueno, no, traje fotos. ¿Tienes fotos de hombres al azar? No son al azar, ¿de acuerdo? Conozco a cada uno de ellos y además las fotos son fáciles de conseguir. Me sorprende que te esfuerces tanto. No fue molestia. Aquí tienes. Vaya. Bien, sé que hay más en una persona que una foto, pero piensa en esto como un... ¿Menú? Una muestra, ¿de acuerdo? Y puedo contarte un poco sobre cada uno. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, tengo. ¿Dónde está? Aquí. Ten. Espera, ¿no quieres saber de...? ¿De acuerdo? ¿Qué opinas? Bueno, en realidad me sorprende que quede alguno. Mantengámoslo razonable. Bien, concertaré una hora para que conozcas a cada uno de ellos. ¿Conocerlos? Sí, como uno a uno, pero sí. De acuerdo, algo rápido. Tomar un café. ¿Café? ¿De verdad? Realmente no hay potencial para tener una conversación profunda. Ay, realmente no tengo tiempo para esas cosas. ¿Hay alguna forma de citarlos a todos el mismo día? Bueno, eso no es romántico, porque sería como... Ay, por Dios, es un placer conocerte. Me encantan tus ojos. Siguiente. Ya mencioné que no disfruto las citas. Ya mencioné que creo que es porque no has conocido al correcto. Ah, por supuesto. Muy bien, así que seguiré adelante. Gracias. Nos vemos. Hola, Maggie. Hola. Tengo a alguien que quiero que conozcas. No, siempre amenazas con eso. Marvin, realmente te gustará. De acuerdo, envíame un mensaje con los detalles. Lo haré. ¿Está bien? Ya lo envié. Veo que aún eres así. ¿Qué? Socialmente encantadora. La amiga de todos. Ah, quiero decir... Sí, supongo que sí. Está bien. Entonces, ¿continuamos? Sí. Y no bromeabas sobre nuevos géneros para mí. Bueno, ¿qué piensas? Libro navideño. Obviamente no para este año. Podría ser divertido. Claro, quiero decir, Navidad parece ser el género al que otros autores exitosos... se han atrevido y lo han hecho bastante bien, así que sería genial. Pero, bueno, creo que necesitaremos algo más que Navidad. Ah, no te preocupes. Tengo más. Obra de época. Narrador protagonista. Ah, es la lucha de una persona a través de la guerra civil. Y también tengo un misterio que toma lugar con un trasfondo científico. Ah. Ay, no. ¿No te gusta? Ay, no, 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 no. No, 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 no. Hola. Disculpen por interrumpirlos. Soy Nicole. Ah, te recuerdo muy bien. Él es Jackson. Oh. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo con la editorial de Maggie. Ah, eso es interesante. ¿Haciendo qué? Es un autor, Nicole. Vaya, lo conseguiste después de todo. ¿Llevas mucho escribiendo? Es un autor de gran éxito. Ah, lleva un tiempo escribiendo. Bien por ti. Oye, tenemos que regresar a lo que estábamos. Ay, claro. Te llamo después. Fue bueno verte. Ajá. Bueno, ¿dónde estábamos? El trasfondo científico. Sigue siendo tan engreído como lo recuerdo. Quiero decir en serio, 15 años o los que sean pasan en vano para una persona. No presumía, era trabajo. Me alegro de que hayas escuchado a mamá y papá y lo dejaras entonces. ¿Estás escuchando? Sí. Sí, Nicole. Él no es bueno para ti. Mira, les encantaba decir eso, pero Jackson nunca hizo nada malo. Estaba tratando de retenerte. ¿Casándose conmigo? ¿En serio? Lo que digo es que no hagas cosas nostálgicas mirando hacia atrás todos los buenos recuerdos y olvidando los malos. Está bien, solo digo que no hubo malos recuerdos. Ustedes nunca lo aprobaron. Bueno, ya, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Sí? Es un autor, yo su editora, eso lo trabajo. Espero recuerdes eso. Muy bien. Buenas noches, Nicole. Buenas noches. Buenas noches. Buzón de Santa. Por favor, dime que no lleva traje rojo. No. Te vas a ver con él en la cafetería. Ahí está. Oh. Sí, mejor que su foto, ¿no? ¿Y cuál es él? Alan. Alan. ¿Está bien? Sí, bien, adelante. Espera, ¿no me vas a presentar? No, no, si me llevas no hablarán entre ustedes. Vamos, adelante, estarás bien. Oh. Va bien. Alan. Amanda. Un placer conocerte. Oh, hola, encantada de conocerte. Gracias por venir. Oye, toma asiento. Olvidé la diferencia de altura. No va a funcionar. Me encantó conocer. Sí, oye, gracias por tu tiempo. De verdad, fue agradable. Ojalá volvamos a hacerlo pronto. Yo... No. Está bien. No, yo soy solo. Bueno. Gracias. Cuídate. Yo también. Bien, entonces, ¿cómo te fue? Él es agradable. Está bien. Mira, fue mi culpa. No pensé en Alan como una opción o si te gustaba de cierta altura. Estábamos en dos niveles atmosféricos diferentes. Mira, no te preocupes por eso, ¿sí? Mira, Steven es el siguiente. Es súper amable. Le encantan los libros, lee todo el tiempo. Tendrán mucho de qué hablar. Ah, bien. Esperaba esta cita. ¿En serio? Sí. Amo los libros y Maggie tenía muchas cosas buenas que decir sobre ti. Ah, gracias. Ah, gracias. Ella dice que eres un ávido lector. Es decir, poco. ¿Algún favorito? Bueno, mis favoritos, lamento admitir que son en realidad de otra editorial, pero seguro que has oído de ellos. Mestizo Finn, Galaxy Fruit, El Ascenso de los Orcos y En el Negro Espacio. Ciencia ficción. Y fantasía. Ah. ¿Maggie? Jackson. ¿Qué haces aquí? Supervisando, supongo. Amanda va a conocer a alguien, así que me aseguro de que todo esté bien. ¿Y sabe que estás aquí mirándola? Sí. Sí. No estoy loca. Le arreglé una cita. Es como mi pasatiempo. Eso es nuevo. Al menos en los últimos 15 años. Sí, me gusta presentar amigos que se pueden llevar bien. Sí, es divertido. ¿Alguna pareja funcionó? Sí, en realidad, seis parejas están casadas. ¿En serio? Sí, y algunas todavía están saliendo. ¿Alguna ruptura? Una o dos. Entonces, ¿cómo les va? Bueno, Maggie comenta que estás a cargo del departamento de ficción. ¿Hay alguna posibilidad de que tu empresa entre en la fantasía y la ficción? No es nuestra especialidad. Tenemos algunos títulos que tienen un elemento de ciencia ficción, pero nada tan intenso como lo que te gusta. ¿Sabes qué? Quería mostrarte algunas de las cifras de los lectores del género. Somos un grupo devoto. Solo mira lo que logró el ascenso de los orcos en ventas. Creo que les está yendo bien. Eso no se ve bien. Sí, no parece prometedor. Sí, debería ir a salvarla. Suerte para la próxima. Gracias. Fue bueno verte. A ti también. Quizá deberíamos hacer pila y decirle a Santa que necesito una cita para Navidad. Bueno, mira, si miras a alguno de estos que tachaste sin conocer... No te ofendas, pero... ¿Cómo lograste emparejar a tus amigos? A veces es un poco como... Tú sabes, prueba y error. Ah, oye, ahí está Marvin. Bueno, él es el dueño del café a la vuelta de la esquina del trabajo. Es muy amable. Tal vez... Empiece con lo malo y luego me sorprenda gratamente. Entonces, Maggie me dice que ustedes trabajan juntas. Sí. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? No, ah... Bueno, ella solo seguía entrando en el café y... Con el tiempo empezamos a hablar. Es una buena persona. Sí. Ella es más extrovertida que yo. No soy de las que... Hablan fácilmente con extraños. Ah, es por esas creencias maternas de infancia. Exacto. Ah, peligro, extraño. Sí. Siempre me ha resultado difícil entablar conversación con quien no conozco. Creo que lo estás haciendo bien. Ah, sí. Ah, están intercambiando números. Esto es bueno. Muy bueno. Hola. ¿Ya tienen una segunda cita? Sí. ¿Cuándo? Jueves. Está bien. Excelente. ¿No es agradable? ¿Es agradable? Está bien. No te emociones demasiado. Sí, Marvin es agradable. Y muy guapo. Y puedo respetarlo a diferencia de... Steven, lo sé, lo sé. Bien, ¿en qué ayudo? Ah, Marvin sugirió un par de opciones para cenar. Italiano, un lugar como Boutique Chino, o... ¿Qué? O se ofreció prepararme la cena en su café. ¿Es raro? No, no es raro. Eso es romántico. No como esos restaurantes ruidosos y abarrotados. Es perfecto. ¿A qué hora? Ocho y media. Bien. Bueno, el café cierra a las ocho, así que estarán ustedes dos solos. Estará cocinando. Oh, y elige ese. ¿Y si se vuelve incómodo? Claro que no, no. Marvin es muy bueno para hacer que la gente se sienta bienvenida. Y cuidada. Está bien, si estás segura. Totalmente segura. Los carteles de la firma de libros de Marguerite Bankelli están en la sala. De acuerdo. Genial, los recogeré mañana antes del evento. ¿Quieres que me quede? Puedo esperar para almorzar. No, estoy bien, gracias. Genial. No te esperaba. Bueno, terminé el bosquejo preliminar de mi libro de Navidad. Listo para los comentarios. Bueno, pudiste enviarlo. Sí, supongo que debí. Está bien, genial. Sí, le echaré un vistazo. Seguro. ¿Quieres salir por un rato? Tengo mucho trabajo. Tómate un descanso. Hay algo que quiero consultar para el libro de Navidad. Es como una investigación. Yo no... Anda. ¿No quieres asegurarte de que funcione? De acuerdo. Sí, salgamos. Genial. Entonces, ¿un paseo en trineo? Tuviste que investigar esto. Bueno, ¿has estado en uno? Monté a caballo. Eso cuenta, ¿verdad? No, no cuenta. Me refiero a la autenticidad. Correcto. Y todas tus novelas sobre esquemas de dominación mundial realmente la resaltan. ¿Nunca montaste uno de estos en Nueva York? No había necesidad de dar un paseo en trineo en ninguna de mis novelas de acción. ¿Por qué dejaste la gran manzana? Ah, me cansé de eso. ¿Y cuándo fue eso? Hace dos meses. Decidiste volver a casa. A mí me sorprende que decidieras mudarte. El trabajo me ha llevado a muchos lugares. En el Heraldo, editor junior. Escritor y editor de esa compañía de revistas... ¿Hild Magazine? En la revista Lifestyle, por desgracia. Cierto. ¿Qué pasó después? Estaba el editor técnico en esa editorial de libros de texto y luego... Bueno, solo había unos pocos en el medio. Oh, fascinante. ¿Y por qué tanto salto? Quizá intentaba darle volumen a mi currículum. Seguro que sí. De acuerdo. ¿Y tu carrera? ¿Realmente el libro que hace tu carrera? ¿La carga de un tigre? Sí, por favor. Búrlate de eso. Bueno, lo haré. Estoy extrañamente orgulloso. Espera, ¿lo leíste? Ya. Sí. Sí, lo hice. Sí. Dime que fue una de mis mejores obras. ¿Qué? ¿Has escrito mejores? Me puse la soga al cuello. Sí, lo hiciste. Entonces, Nicole se casó. Noté la sortija. Sí, de hecho lo está. También tiene dos hijos. ¡Guau! Eso es genial. Sí. Lamento lo del otro día. Ah. Ella todavía me odia. No, quiero decir, no es que ella... Ella no te odia. Solo... Sí, te odia. Sí, seguro que sí. Ella te odia. Lo siento. Nunca pude entender qué hice para ponerla en mi contra. Bien. Y tú, ¿qué pasa con las relaciones? Algunas, pero nada especial. ¿Y tú? He estado muy ocupada con el trabajo, así que es todo. Sí, me resulta difícil conocer realmente a alguien en estos días. Con eso de ser un famoso autor, es lo único que el mundo ve. Ay, sí, el precio de la fama. Supongo que sí. Qué triste. Ay. Pero es bueno hablar con alguien que me conoció antes. Sí. Sí. ¡Vieron! Hola. Aquí tienes. Gracias. Oye. Hola. Así que Marvin va a preparar un budín de pan de frambuesas para el jueves. Ah, no creo que haya tenido eso en su café antes. Bueno, me pregunto mi postre favorito, mi fruta favorita y voilà. ¿Mmm? Él está haciendo mucho para la cita. ¿Y? Parece que quiere impresionarme. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? No quiero que se decepcione. ¿De ti? No, nunca. No te preocupes por eso. O si no funciona, no quiero que esto sea una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo sería? Ah, no sé. Quizá solo estoy nerviosa. Sí, pues no lo estés, ¿de acuerdo? Mira, solo disfrútalo. Las citas implican arriesgarte, pero también puede ser algo divertido. Oh, Marguerite me necesita. Bueno, volveré a la oficina. Está bien, Amanda. Mira, te mereces encontrar a alguien a quien ame. Solo dale una oportunidad. De acuerdo. Bien. Gracias. Sin título. Hola. Hola. Espero que tengas hambre. Oh, espero que puedas guardar las sobras. Por favor, ponte cómoda. Te ves linda. Gracias. ¿Qué puedo traerte? ¿Con qué quieres empezar? Cualquier cosa, todo luce bien. Sí. Pan favorito, queso asiago, centeno, masa madre. Fermentada. De masa fermentada. De acuerdo. Le pondré... ¿Qué es eso? Esa es una mezcla especial de mayonesa de la casa. Receta secreta. Por supuesto. Sí, sí. Bien carne y queso. Ah, pavo y ese. Justo ese. Buena elección. Gracias. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo has tenido tu café? Oh, siete años. Normalmente no hago sándwiches, pero si todos se vieran así... Los comerías todas las noches. Sí. ¿Quieres sopa? Sí. ¿Alguna vez te cansas de esto? ¿De comer? De cocinar. Déjame preguntarte esto. Si tienes unos minutos para ti misma, ¿todavía te gusta leer? Sí. Ajá. Bueno, lo mismo aquí. ¿Sabes? Cuando abrí el lugar por primera vez, en realidad fue muy estresante. Se apoderó de casi todo en mi vida. Maggie mencionó que estuviste casado. Oh. ¿Eso sucedió antes del café? Ah. En realidad, me quedé un poco atrapado en el café y... las cosas no funcionaron. Lo siento. Bueno, ahora puedo ver que el café es algo que puedo disfrutar. Me encanta cocinar y conocer a la gente que viene aquí. Lo tienes todo resuelto. Bueno, no es que no haya cometido muchos errores, pero sí. Quiero decir, ahora hay un equilibrio. Me encanta estar así. Eso suena agradable. Y libre de arrepentimientos. ¿Libre? Ojalá. No, pero sabes, aprendes de los arrepentimientos, ¿verdad? ¿Vas a probar esa sopa? ¿Buena? Delicioso. Bueno, come. Necesitas la energía. Te pediré que me ayudes a hacer el postre más tarde. Oh, yo no soy buena cocinera. No, está bien. Yo lo soy. Y estaré ahí para ayudarte. Hola. Hola. ¿Y cómo estuvo tu cita? Estuvo bien. ¿En serio? Sí, ¿estás sorprendida? Estoy encantada. Quiero que me cuentes todo. Marvin es un gran cocinero. Reconfortante y alguien en quien se puede confiar. Sí, bien. Entonces, ¿tendrán otra cita antes de la fiesta de Navidad o? No. Lo verás en la fiesta de Navidad o... Tenías razón acerca de que él era amable, atento. Es un gran amigo. Pero no puedo verlo más que como eso. ¿Estás segura? Realmente fue solo la primera cita, ¿no? Algunas de las mejores relaciones se basan en la amistad. ¿No es una línea de nuestros libros de autoayuda? Sí, pero es verdad. Supongo. Aún así, fui honesta con él. No quiero lastimarlo y no quiero que pierda su tiempo. ¿Cómo lo tomó? Exactamente como pensé que haría. Completamente comprensivo y amable. Bueno, lamento que no funcionara. No, no te preocupes por eso. Cuando menos fue halagador que pensaras que podría emparejarme con alguien tan bueno. Es como si Amanda renunciara a la idea de ser amada. ¿Eso es extraño cuando tuvo una buena cita con Marvin? Sí. Eso es mucho glaciado, cariño. Tal vez sea cosa de atracción. No es gran cosa. Inténtalo. Bueno, podría, pero... Es como si su corazón se hubiera rendido. ¿Estará decepcionada de los candidatos? ¿No le interesaron? Tal vez solo quiera una cita sencilla. Quiero decir, siempre prometes amor eterno. Piensa en la presión. Ella lo analiza mirando a largo plazo, pero apenas conoce al chico superficialmente. Eso es sorprendentemente sabio. ¿Sabio? Aunque, si solo quisiera una cita, habría ido con Marvin. Ella le dijo que le gustaba, pero no románticamente. Entonces, tal vez ella quiera a alguien a quien pueda amar de verdad. Bien, entonces, ¿busco una cita para ella o no? Pregúntale. Aunque tengo más curiosidad por si tú tendrás una cita. Ni siquiera he pensado en eso. Increíble. ¿Qué es este lugar? Aquí celebraremos la fiesta de Navidad. Hay algunos aspectos de la fiesta en los que necesitamos ayuda. Te nominé para formar parte del comité. ¿Qué? Lo siento. Sí, qué suerte. Sabes lo importante que es. No es por la moral de los empleados. Digo, no solo por la moral de los empleados. Es una oportunidad para beber y comer con nuestros autores y hacerlos felices. Déjenme mostrarle los alrededores. La comida se instalará aquí. Tenemos el Katarina arreglado, pero hay algunas fallas que necesitamos que el comité revise. Sí. Y estarán decorando el día de la fiesta, manejando el guardarropa que estará en la entrada, por supuesto, y manejando las donaciones de juguetes. ¿Hay una colecta? Sí, todos los años. Bueno, Tori, ¿no te importa decorar para que tú y yo podamos manejar eso? Bien, ¿alguien más quiere ayudar? Estupendo. ¿Sabes qué? Haré la colecta de juguetes. Perfecto. Gracias. Jim, eso te deja a ti a cargo del guardarropa. Ahora hay algunas decoraciones que deben prepararse antes de la fiesta. Espera, lo siento. Cuando dices prepararse, ¿a qué te refieres? Hecho. ¿Hecho? Sí, lo siento. Les haré saber a todos lo que eso implica. Bueno. ¿Qué trabajo tendrás en el comité del partido? Bueno, lo bueno y malo de ser vicepresidente es que tengo que entretener a los autores. Siento haberte metido al comité, pero es que eres confiable. No, está bien tener que hacer en la fiesta para no tener que quedarme parada y parecer ocupada. Ese es el espíritu. Oh, oh. Hablando de... He estado reconsiderando a los chicos que conozco para tu cita. Y creo que... Quizá deba revisar tu lista de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí, claro. Hola. Tiene algunos mensajes. Gracias. ¿Qué te obligaron a hacer? La mesa de donación de juguetes. Sí, el secreto es actuar realmente estresado en esta época del año y no ser elegido para el comité. Sin embargo, todo es trabajo, ¿no? El año que viene tendremos un colapso. Noviembre es un momento lógico para ello. Qué consejo tan bueno. Hola. ¿Sigues con cintas para Amanda? Sí. ¿Y qué hay de Chester? ¿Chester? Bueno, solo digo, quiero decir, creo que podría haber algo ahí. Él es un contador. Entonces ella es incapaz de amar. No, yo solo... Bien, gracias. No creo que hagan buena pareja. ¿Está bien? Se está convirtiendo en un hábito. Ah, pasaba por aquí. ¿Qué tal tu día? Sobreviví. Te vendría bien un descanso. Solo tengo algo en mente. ¿De verdad? Bueno. ¿Recuerdas este lugar? Tropecé y me corté en la rodilla aquí. Intenté detener tu caída. No, si mal no recuerdo, tú provocaste la caída. Vamos. Ay, no. Han pasado al menos 10 años desde la última vez que patiné. Lo recordarás. Anda. Ajá. Eso dijiste la última vez. Bueno. ¿Tienes que confiar en ti? Confío en mí misma. Simplemente no confío en mis pies. Con estos patines. Ven aquí. Estoy... Estoy bien. Relájate. Prometo no dejarte caer. De nuevo. Justo así. Bien. Perfecto. ¿Sí? Solo, relájate. Sí, estoy relajada. Relájate. Totalmente. Entonces, pregunta para ti. Ajá. ¿Pensaste en ese entonces que yo terminaría así? ¿En ese entonces? ¿Que no acordamos dejar el pasado en paz? Cierto. Sé que una cosa es decir que quieres ser un autor cuando crezcas. Cuidado, no cierres las rodillas. Bueno, está bien. Sí, yo... Sabía que lo lograrías. ¿Lo sabías? Sí, yo siempre lo supe. Está bien. Bastante justo. Siempre admiré que supieras lo que querías hacer. No tenía idea de lo que iba a hacer. Solo en qué era buena. ¿Gramática, lectura y escritura? Sí. La pregunta es... ¿Eres feliz? ¿En el trabajo? Casi siempre. Es solo que... Es demasiado trabajo últimamente. Así que no eres feliz. No, no dije eso. Por eso es que sigues moviéndote de un trabajo a otro. Quizá. ¿Y qué tal tú? ¿Eres feliz? Seguro. Me encanta escribir. Tengo algo de fama... Y un poco de fortuna. Qué modesto. Entonces, ¿por qué Red Lake? Me refiero a la fortuna. No podemos competir con lo que estás acostumbrado. Sí, pero el dinero no lo es todo, ¿cierto? Dime, ¿por qué? Dejó de ser divertido. Llegó a ser demasiado con los plazos, muy mecánico. Todo se hizo más grande, tomaba mucho tiempo y ya no sé dónde quiero estar. Entonces, ¿por qué Red Lake? No son los únicos con los que me reuní. Pasé meses conociendo muchas editoriales y me gustó Red Lake. Se sintió como un hogar. ¿Solo por eso nos elegiste? No. ¿Te estás preguntando si volví por ti? Por supuesto que no. ¿Y si lo hice? Los pies me están matando. Eres una cobarde. No. Vamos. ¿Prefieres que te cargue? No. No, no lo hagas. No me cargues. Parece que reavivan las cosas. No, de verdad. No quiero lastimarlo. Sí, eso tiene sentido. Quiero decir, eso estuvo muy mal antes. ¿Te arrepientes? No, quiero decir que sí, por supuesto. Lamento haberle hecho daño. Yo... Pero no el romper con él hace años. ¿Y te arrepientes de no casarte con él? Desearía que todo fuera diferente. ¿Cómo qué? Ojalá nos hubiéramos conocido cuando estaba en Oxford. O ya sabes, cuando éramos un poco más mayores, no cuando éramos jóvenes. ¿Qué importancia tiene eso ahora? Solo digo que el momento hubiera sido diferente. Así que lo dejaste ir hace años porque tenías que ir. Sí. ¿Y ahora no puede ser el correcto? No, no, no. Porque ya no lo amas. Mira, no sé cómo me siento por Jackson. ¿De acuerdo? Solo sé que entablar una relación con Jackson en este momento se siente mal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nada ha cambiado. Está bien. Basándome en lo que me has contado sobre por qué rompiste, ninguna tiene que ver con que no lo ames. Si nada ha cambiado, todavía te importa. Debo volver al trabajo. Debí ser psiquiatra. Sería rico ahora. El gran Dr. Tim. Hola. 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 Lamento interrumpir tu obsesión por el pan de jengibre. Es por trabajo. ¿En serio? Sí, son adornos navideños para la fiesta de Navidad. O al menos lo estarán cuando termine. ¿Quieres ayuda? Sí, claro, entra. Che, ¿es como una cosa de la mente creativa o algo? ¿Qué? Solo veo tu propensión a la perfección artística allí. Quiero decir, todavía trabajo en este techo. Hice uno de estos cada año. Hasta la universidad. Mis compañeros se burlaban de mí. ¿Cómo sabías que aún serías bueno en eso? ¿Y cómo sabes que no hago cinco de estos al año? Está bien, solo por eso vas a hacer otra. Descuida, espera. ¿Qué hacemos? Está bien, veamos. Ahora, el truco es... Está muy bueno. No usar demasiado. Bueno. Solo lo suficiente. ¿Ves? Ahora, ponlo ahí. Ahí va. Y lo mantenemos así durante unos segundos. Y eso es todo. ¿Es todo? Ajá. ¿Está bien? ¡Guau! ¿Ves? Cuando era niño, pensaba que sería genial vivir en una así. Una casa de jengibre. De acuerdo, yo solo quería los dulces. Es algo tipo Hansel y Gretel. Sí, excepto por la bruja. No, creo que solo me gusta lo que representa. Calidez, comodidad. Algún lugar para llamar hogar. Todo lo que importa está aquí adentro. Es un poco diminuto para tener lo que importa en él. Es cierto. Necesito lugar para mis libros. Gracias. Se nota cuáles son tuyas y cuáles son mías. Yo no me preocuparía por eso. Gracias por tu ayuda. Fue un placer. Oh, espera. Tengo algo para ti. Ah, un manuscrito. Quiero tu opinión al respecto. Espera, ¿es esta Navidad? Eso fue rápido. No, no, esta es una historia más antigua. Solo que no la terminé hasta ahora. Bueno, ¿no tiene contrato con tu antiguo editor? No, escribí esto mucho antes de que despegara mi carrera. Quizá todavía necesite pulirse. Bueno, tengo otro autor en fila, pero sí. Oh, eso está bien. ¿Vas a leerlo? Por supuesto. Gracias. El presupuesto del próximo año se reducirá en la mayoría de los departamentos, con la excepción de marketing. Con Jackson Jones a bordo, queremos impulsar eso aún más. Bueno, con lo que sus libros podrían hacer por nuestra empresa, tiene sentido capitalizarlo. Bien. Chester tiene los presupuestos. Bueno. Gracias. Por favor, revíselas. Nadie en contabilidad aprecia las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que nos acusan de recortar su presupuesto que ya habían gastado en junio. No fui yo. No sé, lo sé. Solo estaba diciendo eso porque estoy tratando de evitar señalar la división de audiolibros. Oye. ¿Está bien? Eso es todo. Gracias a todos. Adiós. Bien. Vamos a trabajar. Vamos. Y... Que tengan buen día. ¿Cómo van las cosas con Jackson? ¿Qué quieres decir? ¿Se comporta bien o sigue siendo ego? Ah, sí. No, no es así en absoluto. Él es muy agradable. ¿Qué piensas de él? Es decir, ¿sabes? Una cita. ¿Para quién? Para mí. Tal vez tenga sentido como para la cita de fiesta de Navidad. Ah, bueno. ¿Es tu tipo? Es guapo. Sí. Supongo que sí. Lo bueno es que el trabajo puede ser mi excusa para preguntarle. Me da la oportunidad de explorar. Si tal vez podría suceder algo más. Es una buena estrategia. ¿Cuándo vendrá de nuevo? En realidad, no lo sé. No lo sé. ¿Crees que quizá pudieras inventar una razón para que venga? Ah, sí. Puedo pensar en algo. Bien. Gracias, Maggie. Seguro. Sí. Oye, Maggie. Pensé que querrías ver esto. Son los informes de ventas de los libros de sus autores. Ah, genial. Sí. Gracias. Gracias. Oye, ¿tienes algo para Jackson Jones? ¿Algo que necesite firmar? No. Por el momento, no. Ah, sí, claro. Sí, lo siento. Disculpa. Gracias. ¿Necesitas algo? Ah, es que Amanda, ella... Buscamos una razón para que pase por la oficina. Le dimos un bono para firmar, pero aún no se envía por correo. Ah, sí. Sí, sería perfecto. Gracias. Claro. Hola, Jackson. Sí, soy Maggie. Escucha, contabilidad tiene una bonificación por firmar. Tal vez podrías pasar y recogerlo en lugar de que lo metamos al correo. Bien. Excelente. Sí, gracias. En el correo. ¿Cómo se me ocurrió? ¡Ay, Dios! ¡Jackson! Supongo que llegué tarde. Maggie... Tengo un cheque para ti. Sí. Oh, gracias. Oye, sé que Maggie está cuidando de ti, pero me encantaría saber de primera mano lo que tienes en proceso. Entonces, ¿te gustaría comer algo? ¿Seguro? ¿Suena bien? Bien. De acuerdo. No sé por qué te molesta. Ambos se separaron hace años. ¿A quién le importa si sale con tu jefa? Bueno, es que es inapropiado, ¿no? No sé. Me refiero a que Amanda es mi jefa y también mi amiga. Y si ella y Jackson fueran pareja, ¿no sería raro? Solo seré extraño para ti. Y solo si todavía... ¿Todavía sientes algo por él? No, solo hay... Ya sabes, historia. ¿Y Amanda lo sabe? No, ¿por qué lo sabría? Bueno, digo que podrías advertirle de Jackson si es tu amiga. Él ya era bastante presumido antes y probablemente ahora sea más superficial. No, no lo es. Mira, en realidad sería bastante bueno para ella. ¿Cuál es el problema? Necesito más azúcar. Maggie, hola. Les estoy recordando a todos que confirmen su asistencia. Estamos cerrando detalles con los servicios de catering. Ah, sí, sí. Estará bien. Lo haré. Gracias. ¿Puedes decírmelos ahora? Sí, voy a ir. ¿Llevarás invitado? Sin título. Ah, no. No. Bien, lo tengo. Gracias. Oye. Hola. ¿Y cómo te fue con Jackson? Ah, bien. Es fácil hablar con él. Ah, eso es genial. Me sorprende que no esté casado. Es atractivo y soltero, pero mejor para mí. ¿Qué hicieron anoche? Cenamos. La conexión laboral me ayudó. Dio algo de qué hablar. Sí. Oh, ah, quería recordarte que tengo una lista de chicos por si quisieras volver a leerla o... Creo que me gustaría ver si funciona con Jackson. Así que dejemos eso en pausa. Ah, sí. Sí, bueno. ¿Ustedes irán a la fiesta de Navidad? Claro. ¿No crees que es un error, verdad? No. No es genial. Genial. Bien. Oye, ¿todo bien? Sí. Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Marvin? Bien. Bien, sí. Mira, siento mucho lo de Amanda. Sí, yo también. Sí, parecía agradable. Pero tal vez no estás segura de lo que quiere. Sí. Sí. ¿Qué tal tu lectura? La verdad, aún no lo decido. ¿Así de mal? Sí, no puedo clasificarlo. Pues, ¿de qué se trata? Bueno, supuestamente un romance. Pero estoy en la página 30 y se separaron. No es mucho romance. No. Pero hay algo en él muy familiar, ¿sabes? Creo que los personajes me recuerdan... Ay, tiene que ser broma. Hola. ¿Está todo bien? ¿Tu libro es una broma? No escuchaba eso de mi trabajo en un tiempo. Tenías que saber que habías superado todo esto. Maggie, cálmate. ¿La historia de un chico que se enamora de una chica hasta que su familia la convence de alejarlo? Sí, es eso. Pero... No aprecio tu reescritura de la historia, ni quiero ser tema de uno de tus libros. Cambié los nombres. Ay, claro. Como Regina, que obviamente es Nicole. Eso no la hace menos villana. ¿La reconociste? O Sara, menos yo, o mis padres, por ser mis padres. Escribe lo que sabes. Regla número uno de la escritura. Sí, también es la forma número uno de victimizarte. No hace falta decir que no publicaremos tu libro. Bueno, pues lamento que te sientas así. Es demasiado para dejar en el pasado. Sí, ya es bastante malo como me describe, pero tú... Mi carácter es mezquino. Yo no era así. Yo solo, en serio, nunca había visto este lado de él. Pensé que... No, esto lo resuelve. Yo, yo tenía mis dudas, pero no, se acabó. ¿Tenías dudas? Yo nunca dudé. Y tenía razón al advertir a mamá y papá sobre Jackson. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Le advertiste a mamá y papá sobre Jackson? Estaban preocupados, ya que ambos apenas terminaron la secundaria. Yo era mayor que eso, Nicole. Por un año, tal vez. De cualquier manera, él no era adecuado para ti. ¿Qué? ¿El matrimonio o Jackson? Ambos. Sobre todo porque no tenía un verdadero plan de cómo mantenerte, además de escribir. ¿Y no podía mantenerme yo sola? No importa ahora. Esto prueba que mamá, papá y yo teníamos razón. Sí, no sé cómo trataré con él en el trabajo. Bueno, como dijiste, es hora de seguir adelante. Oye, oye. Hola. ¿Alguna vez notaste la frecuencia con la que viene y habla con Amanda? Bueno, sí, sí. ¿Por qué no lo haría? ¿Es jefe de contabilidad y ve los estados de cuenta con ella? Él tiene todo un departamento. Bueno, él... Crees que inventa razones para verla. Interesante, ¿eh? Ah. Odio verte partir. ¿Ayudaría si cambiara tu carga de trabajo? No, no es eso. Es solo... Creo que es hora de seguir adelante. Estoy preocupada por algunos de tus plazos. Bueno, el manuscrito de Heights está casi terminado. Me aseguraré de ello antes de irme. Y los demás no sufrirán si se los pasas a otros editores. Jackson. Ay, pasará por mí para la fiesta de Navidad. Eso es dulce. Sí, es bueno. ¿Cómo puedo convencerte de que te quedes? No, pero no me iré hasta fin de mes. Así que no te dejaré abandonada. Bueno. La lógica le dijo a Dana que el robo no estaba dirigido para Rousseau. La lógica también fue lo primero que Dana ignoró. Quizás fue un lapsus en la máscara tranquila y colectiva que normalmente mantenía. Pero una situación de rehenes tuvo ese efecto en ella. ¿Ve que eres uno de tus autores? Porque ella sentía perder el buen tiempo. Sí. ¿Sí que es bueno? Maggie, ¿terminarás de leer mi manuscrito? Probablemente no. Yo ya no soy tu editor. Escucha, ¿te puedo explicar? Ya me voy de Red Lake. ¿Por qué? Eso no importa. ¿Y si te dijera que cambié de editorial cuando me enteré de que estabas en Red Lake? Diría que espero que no hayas perdido mucho dinero de tu contrato anterior. Quería estar cerca de ti. Todo este tiempo nunca dejé de pensar en ti. Sí, eso es bastante obvio. ¿Qué? Mira, ¿acaso volviste para torturarme? ¿Para restregarme el pasado en la cara? ¿Y ahora estás saliendo con Amanda? ¿Se supone que me pongas celosa? Eso es lo que piensas. Veo lo que estás haciendo, Jackson. Y tu libro sin título francamente lo dice todo. Sí, lo hace. Pero si eso es lo que eliges creer, yo no te convenceré de lo contrario. ¿Sabes qué? Todo esto es tan familiar. Siempre fuiste muy rápida en pensar lo peor de mí. Creo que así es más fácil. ¿Qué? Al menos esta vez es tu elección, no la de tu familia. Lo siento, continúe. Las palabras fueron extrañamente tranquilas, pero los oídos de Rousseau... Hola, Marvin. Hola. Mi sopa navideña de fama mundial. Ay, gracias. Se ve muy bien. Te va a encantar. Gracias. Hola, Chester. Hola, Maggie. ¿Te importa si me siento? Adelante. ¿Estás bien? ¿Qué? Parece que has tenido un día difícil. No solo hoy. ¿Qué quieres decir? La Navidad es un momento difícil para mí. ¿Por qué? Bueno, déjame contarte una historia. Digo, eres editora. Puedes decirme si este sería un buen libro, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, época navideña. Hace seis años. Hay un hombre llamado Lester. Y está saliendo con el amor de su vida. Y su carrera va en aumento con la promesa de un ascenso y estabilidad como cualquier día. Y luego, la mujer que la ama, a quien llamaremos Miranda. Bueno, ella obtiene esta gran promoción mientras que la suya no se materializa por un buen tiempo. Y, tontamente, Lester, la culpa por ello. tanto es así que abre una brecha entre él y ella. Es como si la culpara por sus circunstancias y luego rompiera con ella. Rompió su corazón. ¿Entonces qué les pasó? Bueno, ella prosperó en su nuevo trabajo y, bueno, él eventualmente consiguió lo que quería con su carrera. Pero siempre recuerda en esta época lo que le hizo a ella. Y se pregunta cómo hubiera sido. Y él lo hará por siempre. No parece un final muy feliz. No. No. No es un buen libro, ¿eh? Lo siento. Sí. Pobre de Lester, ¿eh? Sí. Pobre Lester. Oye, aquí están las entradas para la fiesta. Ah, genial. Gracias. ¿Y cómo va la elección del editor? Estará bien. No lo he dicho todavía, pero después de Navidad lo haré. Muy bien. ¿Vas bien con Jackson? Sí, listos para el viernes por la noche. No, me refiero al nuevo editor. Oh, lo siento. Es que estoy debatiendo entre Brooks y David. David. Seguro encajará mucho mejor. ¿Eso crees? Sí. Oye, me alegra que encontraras una cita para la fiesta de Navidad. Siento que no funcionará con uno de tus amigos. Ah, no, no, está bien. Aprecio que lo intentes. Fue muy amable de tu parte. Sí. Oye, tengo los números actualizados de noviembre. Oh, déjalos ahí. Muy bien. Hola. Hola. ¿Siempre te molestó conseguir citas para las fiestas de Navidad? Oh, eso empezó hace unos años. Puede ser. ¿Crees que se arrepiente? Ya sea que lo haga o no. No es mi problema. ¿De acuerdo? No es mi problema. ¿Crees que se arrepiento Sin título. Sus manos se sentían húmedas. Después de años de querer volver a verla, ahí estaba, y temía más que nada arruinar esta oportunidad. Tenían una esperanza común que ninguno de los dos admitiría y no podrían admitir. La esperanza de una oportunidad sin la interferencia de otros. Solo dos corazones que anhelan el amor del otro. Ella contuvo la respiración cuando él la enfrentó. Nunca dejé de amarte. No me importaba a lo que pudiera renunciar. Tuve que dar el salto y hacerte una pregunta. Ella esperó, sin atreverse a esperar que él sintiera lo que ella sentía. ¿Podrías amarme de nuevo? El alivio, la euforia, la alegría y ciertamente el amor llenaron su alma. Ella lo atrajo abrazándolo como si nunca hubiera tenido la intención de dejarlo ir de nuevo. Y mientras se besaban, sintió sus labios contra los suyos y ella susurró una dulce palabra. Sí. Ay, el regalo de Navidad para papá. Un soporte para hamacas. Me debes 40 dólares. Espera, ¿eso elegiste? Lleva años con esa vieja hamaca. Sí, ¿la que nunca ha usado? Porque no tenía forma de colgarla. No se te ocurrió nada, así que cállate. Ten. El viernes, Andrew y yo llevaremos a los niños a dar un paseo en tren navideño. ¿Quieres ir? Eso es muy dulce, gracias, pero tengo una fiesta de la empresa. ¿Vas con alguien? No, estoy encargada de la mesa de donación de juguetes. Podrías preguntarle a Jackson. Es tarde para eso. Amanda y él irán juntos. Entonces querías preguntarle. ¿Podemos no hablar de esto? No necesito otra conversación en la que me digas lo horrible que es y cómo tenías razón. ¿Estás bien? Simplemente no puedo. Sé que había razones por las que no te gustaba y puedo recordar excusas. Y por eso cedí, pero tuvo que... haber algo más. Tuvo que ser por algo. Maggie, está hecho. Solo... No te atormentes más, por favor. Sí, es fácil decirlo para ti. Ya tienes todo lo que importa. Por favor, ¿puedes decirme? Necesito un cierre sobre esto. ¿Sabes? Mirando hacia atrás ahora, mi objeción a que Jackson y él quisieran ser un autor fue una excusa. Todo el tema de la edad, quiero decir... Yo, mamá y papá estaban preocupados, pero tal vez el tema de la edad me molestaba. Soy la mayor después de todo. Espera, espera. ¿A qué te refieres? Ahí estabas. Lista para ser mayor y casarte con alguien. Estaba avergonzada. Debía ser yo primero. No tenía a nadie en ese entonces. ¿Por qué no me dijiste eso? Es difícil admitir tus inseguridades. Como yo también estaba preocupada, creo que fue más sencillo que mamá y papá y yo habláramos contigo y convencerte de que lo rechazaras. Entonces, ¿dices que no hay una buena razón por la cual no lo aprobaste? Bueno, no sé si diría eso. Nicole, no es que no quisiera que fueras feliz. No lo pensé así. Solo estaba pensando en cómo me afectaría. Estaba celosa. Lo siento mucho, Maggie. ¿Qué piensas de Jackson ahora que está... ahora que volvió? No quiero equivocarme con él, pero tal vez lo hice. Pensarás que soy horrible. Me preocupa más lo que piensa de mí. Oye, ¿conoces esa historia que escribió Jackson, la que te dejé leer? Donde me retratan como la malvada bruja del oeste. Cierto, sí, esa. Pensé que estaba siendo cruel, pero resulta que si llegas al final, creo que intentaba ayudarme a ver cómo se siente. Todavía sientes algo por él. Entonces, díselo. Mira, él y Amanda irán juntos a la fiesta. No puedo hacerle eso a ella. Se merece un buen chico y él lo es. Si te ha amado todos estos años, ¿no crees que se merece saber cómo te sientes? Entonces, ¿qué le puedo decir? No sé ni por dónde empezar. Bueno. Gracias. Un placer. ¡Annette! ¡Qué bueno verte! ¿Conoces a Jackson Jones? Encantado Hola, mucho gusto Hola Aquí tienes Genial, gracias, es perfecto Es bueno ver a Santa Eventualmente, el próximo mes tendremos algo divertido ¿Y aquí tienes? Gracias por tu generosidad Solo son unos coches miniatura No estoy seguro que sea tan generoso Pero no quería ser el único que no trajera algo Bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Eso pensé yo ¿Ya probaste la comida? No, no tengo mucha hambre Bueno, yo sí No, espera, ¡alto! No, 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 regresa Ah, veo que Amanda encontró una cita Demasiado para tu racha de parejas Sí, empiezo a dudar de que tenga algo que ver ahí Bueno, pero lo intentaste Como dijiste, lo que cuenta es la intención Quizás deberías conseguirle una cita a Chester Ah, no, no, creo que es una batalla que no podré ganar Ah, ya veo ¿Qué? ¿Nada? ¿Qué? Nada ¿Por qué no vas a bailar? No, nadie está bailando Mézclate entonces Toma una copa y todo eso No, debo quedarme aquí y llevarme los regalos Es todo Sí, bueno, eres un engranaje realmente crítico en la máquina, Maggie Muévete, me aseguraré de que la operación no se derrumbe ¡Di! ¡Vete! No, no quiero Ve, puedes conseguirme una de esas cosas de crema ¿Estás emocionado con un bollo de crema? Ah, sí Bueno, de acuerdo, está bien Viene un bollo de crema Es un gusto conocerte Igualmente Avíseme si tiene problema con Red Lake Sé cómo tenerlos a raya Muy gracioso, señor Gordon Buena fiesta Gracias Lo intentamos ¿La estás pasando bien? Sí, gracias Marguerite, ven a conocer a Jackson Jones Hola Hola Ah, hola ¿Cómo va la colecta de juguetes? Ah, bien Ya sabes, Dean cuida la mesa por mí Bien, bien Sí Date la oportunidad de disfrutar la fiesta ¿Y tú? Creo que es solo trabajo con Jackson Ah Ah, lo siento No hay nada de química entre nosotros Aunque está bien A pesar de todas mis supuestas habilidades No pude ver la química que ya tienes Con Chester Eso fue hace mucho ¿Lo es? Sabes que lo siente, ¿verdad? Lo sé Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo sufrir? No es lo que estoy haciendo ¿Sabes lo que estás haciendo? No Mira, si la situación fuera al revés ¿Qué te gustaría que hiciera? Conociste a todos esos chicos Saliste con Marvin Y yo seguía pensando ¿Qué era lo que no estaba viendo? ¿Hay algún tipo de cualidad O rasgo de carácter que buscas en un chico? Pero no pensaste que podrías encontrar Una pareja perfecta Porque tú ya la tenías Pensé que la tenía ¿Y crees que eso no pasa dos veces? Y quizás sea así Esa es una razón más para no dejarlo ir Adelante Hola, Chester Feliz Navidad Hola Feliz Navidad ¿Aún te gusta bailar? No, en realidad no Realmente nunca me he sentido cómoda con nadie Excepto contigo ¿Quieres bailar conmigo? Me gustaría eso ¿Obtengo crédito por eso? Me ganaste definitivamente Estoy muy feliz por ella Sabes que tengo esto bajo control, ¿verdad? Entonces Debo irme Un placer conocerte Un placer Hasta pronto Cuídate Sí, gracias ¿Jackson? Vuelve adentro ¿La fiesta va a seguir? Sí Es que vi que ya te ibas No hay razón para quedarme Oye, quiero hablar algo contigo ¿Importa? ¿Estás dejando tu trabajo? Lo revisaré con el próximo editor No, no Tiene que ver con trabajo ¿Puedes escucharme? Yo Yo nunca dejé de amarte No me importaba A lo que pudiera renunciar O arriesgar Tuve que dar el salto Y tuve que hacerte una pregunta ¿Podrías amarme de nuevo? Qué buena frase Sí La tomé prestada de un autor medio decente que conozco Pensé que no te gustaba Bueno, tienes que llegar al final para apreciar la historia, ¿no? Ese es Sí Lo único En lo que mi hermana y mis padres tenían razón Es que yo era demasiado joven Era Era demasiado joven Para saber cómo defender lo que amaba Porque Tú eras lo que siempre quise Y de alguna manera me dejé persuadir Pensando que no podía casarme contigo Y eso fue Un terrible error Pero el verdadero error fue dejarte ir Magi Lo dices ahora Y estaría mintiendo si dijera que no es lo que quería escuchar Pero tu familia Me odian Por alguna razón y Estaré yo por encima de ellos Sí Si eso es a lo que se reduce Sí Hemos cambiado ¿Verdad? Y Ahora ven lo que me hace feliz No he sido feliz No he sido feliz desde entonces, Jackson Constantemente me movía En busca de un trabajo diferente Buscaba algo que llenara ese vacío Y Nada funcionaba Todavía te extraño Debes estar helada No es No es realmente el frío Claro que no No, estoy muy nerviosa por lo que vas a decir ¿De verdad? ¿Cómo podría no serlo? Después de como actúen ¿Podrías amarme de nuevo? Sí 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 La siguiente Navidad Te amaré siempre Me encantó Es un giro único para ti también Quiero decir Seguí esperando que el misterio o la acción comenzara Como Un chico malo saltando detrás del árbol de Navidad Pero ¿Sabes qué? Funcionó totalmente sin él Bueno Me alegro que te gustara Muchas gracias Gracias Disculpen Solo un segundo Aquí tienes reposiciones Y agua Gracias Ten cuidado Tus fans quedarán devastadas No me disculparé por amar a mi editora Sí, dices eso hasta ser líder en ventas Ah, no me importa Oye, ¿te has preguntado si estaríamos aquí ahora si nos hubiéramos casado? ¿Como editor autor publicado? Sí Creo que sería lo mismo ¿En serio? ¿Por qué? Nada ha cambiado Te amaba entonces Y te amo ahora Yo también te amo Para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!